A la verga, 14 minutetos. Ok, justo tengo las gafas suces, no, ya la me tratamos. ¡Hostia! Es alguien la que está en Unreal Engine 5, increíble. A ver, a ver, el nuevo trailer de la tercera temporada. Los guardianes. Los guardianes del universo al triunfar el mar. ¡Wow, yeah! ¡Qué bonito, eh! Arte Team, la mejor puta ciudad del juego. Sin discusar. Espera, 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 hay subtítulos. No hay subtítulos disponibles. ¡No, güey! Me toca verlo así. Bueno, no pasó nada. Los siderales. Espera, espera, son los siderales viejos. Están hablando de la guerra de la cadena, ¿no? Eran los siderales viejos. Lutera. Mira, 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 el sideral sideral. Lutera. ¡Qué mal! Lutera. 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 Las alas de Cáceros. ¡Ojo! A ver, rejuvenero, si no. ¿Le quitaron las arrugas a Shandy? No, no. Estos son los rewards que van a decir que le van a hacer a varios personajes. Le arreglaron las texturas, ¿no? ¡Hostia! ¿Qué cambio el de Shandy? Se ve muy niño, pero las texturas... ¡Eh! Ya era hora. Claro, ahora sí el juego va a pesar 400.000 GB y va a necesitar RTX 3090. Pero está bonito, ¿eh? Oh, del Shandy, del dolor de Shandy. ¡Oh! ¡Hostia! A mi mamacita. ¡Mamacita! A mi mamacita Sina. ¡Oh, my God! No, no way. No way. No. No. No quiero cerrar el stream para irme al baño. A ver cómo me queda Sina. ¡Dios! Mamacita. ¡Oh, my God! ¡Jesús Christ! ¡Hacina! ¡Mi reina! ¡Mi vida! ¡Le cocino yo! ¡Le plancho! ¡Le trapeo! ¡Le barro! ¡Oh, my God! ¡Jesús Christ! ¿Qué si te da mía? ¡No está parado! No, no. No sé. Pero yo le... A ver. Ahí le sigo barriendo y le sigo... Le sigo trapeando. No, no. No está más tapada. ¡No está más tapada! ¡Oh, y este que a mí que me importa este! ¿Dónde está mi Sina? ¡Me quitaré una Sina por este man! No, pero sí. Oye. Está muy bonito. Está muy bonito. ¡No, mi God! ¡Está muy bueno personal! Bueno, me gusta que se le hayan arreglado mi mamacita Sina. Falta que arreglen mi mamacita... Mamacita Brita. ¿Ese es de la Raid, no? ¿De la Raid nueva o el nuevo guardián? No creo que es Raid nueva. Eran varios jugadores. La Gladiar. Sí, señor. Oh, me encanta que se le hayan... Ah, vale. ¡Buf! Muchas cosas nuevas de Cursan. ¿Qué es esto? ¿Un cubo? ¿Qué es esto? ¿Por qué un cubo? Aquí hay el ícone del cubo. Este es Behemoth. Echidna. Este es como... No sé si será zona PvP. Las Chaos. Vale, las cosas de las Chaos. No sé por qué me están dando ganas de otra Slayer. No sé. Estoy entre... Si dan un pase este 17 de julio aquí para la actualización del oeste. Te juro que... No sé. Estoy que borro el maquinista y me hago una Breaker. Perdón, una Breaker no. Una Scrapper. ¿La Matona? O otra vez la... No sé, no sé. No sé por qué no me centro en tener... Como que no me siento cómodo del todo con el maquinista. Es como la Glavier y todo. La Maguita. El Naskaracena. Mira, ese es el Naskaracena pero maligno. Otro guardián. Naskaracena siempre me parece guapo. No, ese no. El Carlitos no. El Carlitos maligno. Este era me da igual. El Carlitos le tengo mucha manía. Le tengo manía al Carlitos. Ese es otro evento, ¿no? Tiene pinta de que es el evento... Como el que teníamos antes. Lo que podíamos hacer una vez por día. Como el de ahora, que es la pocha. El Cubo. La misma güera. Creo que es el Cubo de 1640. Sí, sí, tiene que ser el Cubo de Tier 4. Claro, claro. Estoy pendejo. Es el Cubo de Tier 4. Espera, espera. Esas son las otras definitivas. La Super Ultimate. Ah, no. Es la misma. Está la misma. Que es tan guapísima. Guapísima. La de la Shadowhunter. Creo que la Shadowhunter no la habíamos visto, sí. ¡Oh! Que crea la hija de Perkins. Que era un agujero negro. ¿Qué? Que era un agujero negro. La Reaper. La de la Reaper es un espectáculo. La de la Reaper es una maravilla. ¡Oh! Ah, no las habíamos visto. ¡No! Esta cosa es real, hijo. ¡No! Las Soulfist. Vuelvo a tener mis Soulfist. El problema es que el logro de mis Soulfist es... ¿Qué es eso? ¡Dio! 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 La pistolera ya la habíamos visto. ¿Es la misma o no? Creo que... ¡Su puta madre! Un poquito pocha, ¿no? La de la pistolera. La otra de la pistolera. Me gustaba más la anterior. La otra de la maga. Dime que no van a mostrar el meteorito. Si no es que van a mostrar la otra de la maga. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! La otra de la otra. ¿Es el otro del pistolero? ¡Oh, no! ¡Buff! Este de la Glavier es un espectáculo, hermano. Me encanta la de la Glavier. ¡Buff! 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 Laero. ¿Qué? ¿Y dice Ayaya? No puede ser. Es el momento del Aeromancer. Está guapísimo el del Aeromancer. Y aparte dice Ayaya. Es God. Es Gotti, ¿eh? El Gotti. ¡Buff! 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 Eh... Que vi con el Gun Lancer. O sea, la ultimate de esa... Está pochísima, hermano. Está tristísimo. Me va a llorar. Son como... ¡Ah, espera! Creo que son como poderes nuevos, ¿no? Que era como... Como un nuevo superataque. No era como la superidentidad. Sino un ataque nuevo. Yo no tenía entendido. No sé si era una superidentidad o algo así. O un ataque adicional. Era algo de eso. Vale, vale. Mira, mira. ¡Ostia! Está guapo. Del Breaker. ¡Buff! ¿Ese era el Strike or el Breaker? Ese es como un ataque nuevo. ¡Dios! La bardita. Los de la bardita suelen ser pochos. Ah, no. ¿Por qué todo lo de la barda es tan pocho? La ultimate definit... Esa ultimate de la barda... No sé si llegaste a ver la ultimate definitiva de la barda. Es pochísima, hermano. Y ese ataque ahí... Pocho. Lo veis exactamente igual. El Destroyer. Darkhanno. Otra vez el Moon Lancer. ¡No! ¡Ah, la Solo Ride! ¡La Solo Ride, hermano! ¡La Solo Ride! ¡La Solo Ride! ¡Ojito! ¡La Solo Ride! ¡La Solo Ride! ¡Ojo! ¡La Solo Ride! Me gusta porque es que mucha gente... Estoy seguro que mucha gente cree que la Solo Ride va a ser fácil. Que porque vas tú solo va a ser fácil. Y no. Ya lo han dicho muchas veces. La Solo Ride van a ser difíciles. Van a tener que hacer muchas cosas. Porque la idea es que la gente aprenda a hacer bien las mecánicas. Para cuando se vaya a jugar en equipo. La Solo Ride nos pone a hacer todo el contenido solo. Que si quieres puedes hacerlo solo. Sin ningún problema. Pero la Solo Ride están sobre todo para ir solo y aprender a tu ritmo. No porque va a ser todo fácil. Porque no van a ser fáciles. Los coreanos. Bueno. Cometes un error y hasta luego. Es como un ayudante. El que no tienes como un ayudante. ¿No? Para algunas cosas. ¡Labré el 4 solo! Claro, claro. Se me olvidaba que... Bueno. Se me olvidaba, no. Que la Solo Ride van a salir hasta Voldis. Hasta Livori Tower. ¿Qué es eso? ¿Nuevo mapa? No, no. Esa es la isla Alphala. Nuevo NPC. No sé, hombre. Como más lore, ¿no? O contenido horizontal. La patada la tengo. ¡Oh! Esa parte de la minería no la había visto. Está supercarga. Ese molle. Ese molle está guapísimo. Ese molle está guapísimo. Tiene gotitas. No sé si se alcanza a ver ahí en el stream. Pero tiene gotitas de sudor. Está buenísimo. A los oficios. No sé. No sé. Va super pesca. ¿Qué? Con las skins pochas de mocojo. bueno la caja musical el Atlas no, que se llamaba el nuevo voz este Sí, sí, obviamente se ve más que a musicales, más recompensa. Ojo. Ojo. El detalle que a mí más me gusta, el detalle que a mí más me gusta de esto es que tiene el martillo de Valtan, me parece brutal, o sea, que Lacan tenga el martillo de Valtan porque es el amigo de él, me parece un lore espectacular. ¡Dios! Mira, mira, que están saliendo... ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Uf! ¡Dios! ¡Buah! ¡Qué escenario! ¡Qué escenario! ¡Qué pedazo de escenario el que se montaron! Hay mucha gente, a mí este voz no me puede gustar, me parece como tan simple, creo que puede ser el lore o lo que sea, pero es que acostumbrados a ver todo, como que se me hace demasiado simple este voz, como que lo sacaron por sacarlo y ya, o sea, creo que de todo, de toda la vida que hemos, que llevo, de todo el tiempo que llevo jugando el Yolosar, este es el voz como que es tan simple, falta tocar a ver el lore, pero por ejemplo, no sé, o sea, el diseño del voz. ¡Oh, puta madre! ¡Oh, puta madre! La verdad. ¡Arkésiabriuene! ¡Qué guapo! La renderizada de eso. ¡Arkésiabriuene! ¡Oh! ¡Oh, puta quien es! ¡Emi Lady! Dios, por fin, ojalá, ojalá se, sea un de más, porque ya sé, ya sé rico que, que Carmine. Es como la mente de Cáceros, con la mente, el alma, o algo así de Cáceros, mientras que, que, Teymine es el cuerpo, están divididos, vamos a ver qué pasa acá con ¡Oh, puta madre! ¡Oh, puta madre! Dios mamacita No, están muertes las mías Oh, Nineveh está herida ¿Qué le pasó a Nineveh, hermano? ¡Nineve! Pobrecita Dios Mi mamacita abre el Shaza, mírala Siempre hay Siempre hay Mamacita Es un cuernito, pobrecita Que goce velada la abre el sin cuernito Esas son las alas de Cáceros No sé si vieron Este pedacito Las alas de Cáceros Jesús ¿Quién es ese? No way Dios Oye Tuve un gole, ¿eh? ¿Eh? ¿Eh?